hola hola amigos amigas desde el vivero donde humildemente trabajo hoy te presento estas hermosas plantas con flores como estas que se llaman teresitas estas son plantitas de flores ya que se acerca verdad la navidad y estas plantitas pueden embellecer tu casa verdad dale un toque navideño verdad o simplemente se va a ver bonita y hermosa tu casa con estas plantitas nada más tienen que tener cuidado con el agua porque si le ponen mucha agua se pudren tienen que estar en sol completo pero son muy bonitas se los recomiendo cualquier otra pregunta siempre déjenmelo aquí en los comentarios verdad ahora vamos a pasar con esta otra quien la verdad me encanta me encanta esto se llaman lilis crana lilis son muy bonitas me encanta mucho color lo puedes encontrar de varios colores pero ahorita nada más tengo el amarillo y este otro color que es como rosadito pero muy hermosa que también puede y va a adornar al 100% tu jardín te lo recomiendo tiene que estar en sol completo nada más que este son de temporada son como para unos 45 meses y de ahí se muere algo curioso que en el suelo quedan unos camotitos y esto regresa al año que viene vuelves a tener otra vez flores es la vida de esta plantita pero es muy bonita es muy elegante así es que yo te lo recomiendo también al 100% ahora vamos a conocer otra planta otra plantita que se llama musinda esta musinda amigos y amigas pues la verdad también es una de mis preferidas como 10 como similar a una bugambilia o en cuenta en cuanto a la floración verdad es muy bonita muy hermosa a los cuidados de esta planta amigos y amigas es también es sol completo muy poca agua le encanta que la poden para que salgan unas nuevas ramitas y nuevas flores mis amigos y mis amigas pero esta es una planta que florece todo el año se los recomiendo nada más para zonas tropicales ya que a una cierta por decir a un cierto frío muy duro no soporta así es que es simplemente está este arbolito es o esta plantita es para zonas tropicales pero la verdad a mí me encanta porque florece casi todo el año es algo que muy bonito lo puedes encontrar en varios colores en esta ocasión la única que tengo es de color blanca pero se ve muy hermosa muy bonita es por eso este que se los ando compartiendo verdad amigos y amigas como ustedes saben no solamente son plantas de flores y también tenemos plantas como estas estas se llaman eugenias estas plantas son para decorar verdad alguna entrada de una casa verdad lo puedes poner en algún macetero es muy bonito lo único que si te digo verdad es de que lo tienes que podar a cada mes cada dos meses verdad le tienes que dar una cortadita de cabello o así le digo pues de cabello en realidad son sus hojitas verdad pero yo les digo un corte de cabello y por ahí cada dos meses verdad dependiendo cuando se lo cuando la plantita como esta ya en un día necesita darle un toque verdad ya estaba un poquito ya listo para podarlas verdad así es que cuando ustedes vean que es necesario podar es ahí cuando la van a las van a podar verdad pero es una planta muy bonita que la verdad mucha gente busca estas plantas es muy cotizada por le por porque viene como en formas verdad en bolas tres bolitas como lo que ustedes están viendo son conos es muy bonita la verdad son son muy bonitas muy elegantes así es que se las recomiendo pues al 100% mis amigos y mis amigas cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a cualquier plantas por favor déjenmelo aquí verdad en abajo para cualquier pregunta yo les voy a ayudar si tienen alguna plaga si sus plantas se le está poniendo amarilla verdad cualquier cosa déjenmelo ya que yo llevo alrededor de 25 años cuidando plantas creciendo plantas así es que casi me atrevo a decir que me la sé de todas todas verdad así es que considero que yo los puedo ayudar a con cualquier pregunta con cualquier detalle amigos y amigas gracias gracias también a todos por por haber por apoyarme me gustaría saber en qué país también ustedes me ven ya que para mí es satisfactorio saber que me ven en muchos países y me gustaría saber de qué país eres tú en donde tú me estás viendo amigo o amiga verdad así es que pues gracias gracias por ver este vídeo amigos y amigas como les dije al principio trabajo en un vivero así es que si a ti te gusta o te gustaría saber qué planta tú podrías poner en tu jardín como esta plantita roja vean que para mí es muy bonita le da harto color a tu a tu casa verdad le va a dar harto color a tu casa o como estos crótons también que no necesitan flores tú lo pones al lado de tu casa y se ve tu casa hermosa linda este estos junipers también así es que si a ti te gusta yo posteo plantas a cada semana me llega planta nueva o sacamos planta nueva o crecemos plantas que ya se ven bonitas así es que a cada semana tú vas a ver plantas diferentes aquí en este canal gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos sale gracias y saludos y colombia venezuela por supuesto ahí van a escuchar esta canción aquí más o menos aquí recordando un poquito y entiendo un poquito rato de tarde aquí con mi amigo Beto aquí con mi amigo Dani también claro que sí del salvador también claro que sí mi amigo Beto de méxico y claro que sí vamos a ver Beto vamos a ver mi amigo a ver que está suena saludos a todos los que nos van a ver en youtube y en facebook y claro que sí mi amigo Beto claro que sí lo van a mirar a todos los países que hemos mencionado claro que sí ahí también vamos a mencionar ahí a mi amigo pasito que está por allá por santa rosa de lima claro que se va a ver en youtube y eso papá amigo Beto a ver que los trae papá y eso suena Tonta, por las noches ya no aguanto en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, tonta La situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, quizás Ahora te dije que voy a ir Con sabor al salvador Te he prometido que te dio a olvidar Solo hay herido Así me dejan